También la secretaria, Rosa Isela Rodríguez, que hasta el 17 de abril de 2023 dijo se han regularizado 1 millón 389 mil 735 vehículos usados de procedencia extranjera. Los famosos chocolate, pues, en 16 estados del país, destacó que con este programa se han obtenido 3 mil 474 millones 337 mil 500 pesos utilizados para la pavimentación de calles. Resaltó que las entidades federativas con mayor porcentaje de regularización fueron Baja California, Chihuahua y Tamaulipas.